hola chicos ya vimos cómo diagnosticar el estado de nuestro kit de arrastre hoy vamos a aprender cómo lo vamos a reemplazar si ustedes no vieron ese capítulo den clic aquí en el link de arriba y podrán ir a verlo el día de hoy tenemos una pulsar 200 ns y vamos a hablar específicamente de cómo hacer el cambio en esta motocicleta recuerden que estos son tips para personas que están en casa que no tienen el conocimiento simplemente es importante que tengan clara esta información entonces vamos a empezar cambiando nuestra opinión delantero nuestra opinión de ataque luego vamos a continuar en la parte trasera reemplazando nuestro sprocket o plato y por último nuestra cadena entonces vamos manos a la obra sabemos que no todos en casa tienen una rampa de trabajo por lo tanto les voy a explicar algunos modelos como este precisamente no traen caballete central por lo que necesitamos fijar la motocicleta si es necesario con un caballete auxiliar y con eso podemos trabajarla de forma correcta ahora bien traten de hacerlo en los horarios donde no haya tanta gente en casa donde ustedes puedan trabajar cómodos y que no vayan a ocurrir accidentes porque en este tipo de operaciones nuestra moto se puede caer y golpear a alguien más pues vamos entonces a empezar retirando estos tres tornillos que son los que cubren nuestra tapa piñón y aquí deben tener especial cuidado con sus dedos de no ir a meterlos donde no deben y que nadie vaya a girar nuestra rueda para poder aflojar correctamente los dos tornillos que sujetan nuestro piñón recuerden que debemos tener nuestra motocicleta en primera retiro mis tornillos recuerden que estos tornillos hacen parte de los ítems de seguridad en la motocicleta si quedan flojos podemos tener un accidente retiramos nuestra lámina que nunca nos puede faltar siempre importante y podremos ya sacar nuestro piñón sin dejar que nuestra cadena se vaya tenemos nuestro piñón y ya tenemos listo nuestro piñón para reemplazo acomodo mi piñón en algunos casos nuestros kits de arrastre nuevos traen la lámina que protegen el piñón así que la vamos a reemplazar también la encajamos y colocamos nuestros dos tornillos ahora vamos entonces para nuestra parte de atrás vamos a retirar nuestra rueda para cambiar nuestro esproque bueno chicos vamos entonces a retirar la tuerca que sostiene nuestro eje trasero para poder iniciar el cambio del esproque trasero retiramos por completo la tuerca recuerden que ella trae también una arandela no vayan a perder estas piezas y tengan mucho orden al momento de trabajarlo retiramos también nuestro tensor que en este caso es un tensor un poco diferente a los que conocemos vamos a empujar con un martillo suave o un mazo de caucho recuerden que tenemos dos bujes uno a cada lado de nuestra rueda por lo tanto es muy importante que no los vayan a perder y que no se les olvide colocarlos listo aquí ya podemos mover nuestra rueda y así vamos a sacar nuestro esproque deben tener mucho cuidado con los cauchos de esproque y con cuidado lo saco de la cadena chicos recordemos la importancia del trabajo con la herramienta adecuada como sabemos que algunos están en casa entonces lo ideal es que puedan utilizar otra forma para poder retirar su esproque directamente de la base vamos a iniciar entonces retirando la seguridad de estas láminas que lo que hacen es cuidar que nuestra tuerca no se afloje por sí sola debemos tener en cuenta que la mayoría de nuestros kits de arrastre no trae estas láminas de seguridad para reemplazo así que deben tener mucho cuidado ya que al golpe o al movimiento que le vamos a dar puede romperse y puede quedar inseguro nuestro esproque para retirar entonces de aquí nuestra base les recomiendo que utilicen algo como un pedacito de madera o un martillo o un mazo de caucho porque pueden lastimar la cabeza de los tornillos y después no van a poder enroscar ni poner las tuercas allí hacemos ya entonces el montaje de nuestro esproque en nuestro plato nuevo ubicamos nuevamente nuestras láminas de seguridad teniendo cuidado que los tornillos no se vayan a la parte interna chicos recordemos que esto es un ítem de seguridad por eso necesitamos utilizar a veces herramienta especializada para dar el torque correcto a estas tuercas o tornillos deben tener mucho cuidado si no tienen la forma de hacerlo eviten hacerlo y estos chicos entonces paso final aquí volvemos a ajustar nuestras láminas de seguridad recuerden la importancia para no tener un accidente como sabemos que no todos tienen la herramienta especializada que acaban de ver en casa la forma más sencilla en la que pueden hacer el reemplazo de este plato es directamente montado en nuestra rueda con los cauchos y así van a poder retirar fácilmente las tuercas encajamos entonces nuestro sprocket y lo que vamos a hacer es acostarlo debemos tener mucho cuidado en la superficie donde vamos a apoyar nuestro rin porque podemos lastimar el disco de freno o directamente el rin ya teniéndolo de esta manera podemos aflojar más fácilmente las tuercas y volver a hacer el cambio lo recuerden que no hayan niños ni otras personas que puedan salir lesionadas con esta operación pues ya cambiamos entonces nuestro sprocket vamos ahora a hacer el montaje nuevamente de nuestra rueda no se les olvide los dos bujes de separación importantísimos chicos no olviden utilizar un mazo de caucho preferiblemente para golpear nuestro eje así evitamos dañar las terminales vale ya tenemos acomodado entonces simplemente metemos el eje listo ya salió completo ahora sí voy a acomodar mi cadena si no tienen entonces un martillo de caucho intenten utilizar su martillo envuélvanle una tela busquen la forma en la que no lastimen ninguna pieza vamos a darle unos golpecitos a la rueda específicamente para que el eje y el tensor queden ubicados desde el inicio porque vamos a instalar un kit de arrastre nuevo y no queremos que nos quede torcida la rueda ni torcido el tema de la tensión de la cadena vale como sabemos que no todos tienen la herramienta especializada en casa les puedo recomendar un martillo y un cincel y que puedan retirar el pin de la cadena a punta de golpe aquí en la parte central si de pronto no tienen un cincel puede ser con un destornillador de pala viejito que puedan golpear listo no es la forma recomendada ni la técnica pero si estamos en casa hay que buscar soluciones entonces lo que hago es unir las dos cadenas por medio del eslabón que ya separe y lo que hago es alarla llegó el momento de unir nuestra cadena ya la reemplazamos tenemos nuestro pin de seguridad nuestro candado lo enviamos desde la rueda hacia nosotros hacia la parte de afuera no olviden que este tipo de cadenas una cadena orrinada trae unas unas unos o rins negros pequeñitos que ustedes van a poder ver fácilmente en el empaque importantísimo ubicar los dos de adentro y los dos de afuera en cada una de sus partes listo chicos entonces para finalizar el montaje de nuestro pin candado nuestro pin de seguridad montamos la última lámina que es la que va a asegurar que no se salga nuestro pin y recuerden que va en sentido al giro de la rueda y si no se nos puede salir y puede ocasionarnos un accidente entonces ya tenemos nuestro kit de arrastre totalmente montado estábamos haciendo el ajuste de nuestra cadena si nos da un poco de líneas y es un poco complejo simplemente movemos las ruedas de atrás hacia los lados para poder ajustar lo ideal es que tanto el tensor de este lado como el del otro lado de nuestra tijera queden en la misma posición para que la rueda nos quede bien centrada listo ajustamos al ajustar un poco nuestra tuerca vamos a encontrar que se tensiona un poquito más nuestra cadena pero mucho cuidado chicos debemos analizar qué tipo de holgura trae la cadena de nuestra motocicleta en este caso esta es la holgura que debe traer la de este modelo en específico vale hacemos nuestro ajuste y terminamos chicos recuerden que toda esta operación es un ítem de seguridad mucho cuidado como desmontamos nuestra rueda posiblemente su freno trasero quedó purgado háganle presión para verificar que si quede frenando y si no revisen si algo quedó mal montado espero que les haya quedado claro este procedimiento ya lo saben si no tienen la experiencia si no tienen la herramienta si no se sienten seguros mejor háganlo en un centro de servicio importantísimo que nuestra cadena que con una buena atención recuerden lo siempre en el momento en el que yo me subo a la motocicleta subo un pasajero le pongo más peso ella se va a tensionar y puede reventarse si yo no le doy la holgura correcta entonces mucho cuidado con eso listo chicos eso fue todo por hoy no olviden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo pregúntenos que nosotros queremos ayudarlos no se olviden que estamos desde motocervantes kennedy y tenemos seis sedes más aquí en bogotá para poder atenderlos escriban los y muchachos no olviden el uso del tapabocas hasta la próxima